Hoy me he despertado pensando que te tenía Queriendo hacer bien las cosas y positiva energía Pero errores del pasado no salen ni con lejía Es el tiempo quien los cura y todavía faltan días Pa' que amayne la tormenta Y es que joder yo lo siento De verdad que yo lo siento Es que joder yo lo siento Pero Diego no lo sientas, sé que estás también contento Y además con tanto y además contando Tu alajita que ha caído del cielo Con droguita, con putita, con barcelo y hieldo La calle y su juicio, la calle y sus cueros Pues es que a eso me refiero Que ya empiezo a estar cansado Y es que hay cosas que aún anhelo Escúchame, Dito, joder no se lo merecen Quiero cuidar de quien quiero Ya le fallo muchas veces Dieguito, Dieguito, que estás a gustito Tú no te delatas, nadie le llega el delito Si eres una rata no vayas de principito Porque el agua pasada todavía mueve molinos Hijo puta Pero chico que te pires que quiero estar tranquilito Tú sabes lo que he ganado pero no lo que he perdido Amistades del pasado, recuerdos en el olvido Y todo lo que ha pasado pues me ha dejado jodido Así que ahora yo he cambiado Si no te gusta no mires mi suprimo Otro perro con ese hueso Si siempre sales silencio Ya lo beso, trae los besos Para ejecutar la plancha Que la calle no descansa Ya la fiera no se mancha Voy con hambre de venganza Porque perdí la vergüenza Pero nunca la esperanza Espera anda y no te desesperes Que yo no me desespero Pero creo que no debo Seguir por este camino Que no traerá nada bueno Pero como que no es bueno Si aquí tenemos lo bueno Venena y prueba este veneno Antes no hacía falta nada Para hacer el rato ameno Ahora para hacerlo ameno Hacen falta las sustancias Y para tener sustancia Pues hace falta dinero Pero si es que tú el dinero Te lo encuentras por el suelo Hacerle yo caballero Pa' jociarlo en nada y menos El problema que prefiero Estar tranquilo parcero Sin tener líos con nadie Ya no quiero juguideros Ni noches de una semana Pa' volver dejar y aquelo Y luego evitar que la mamá Me vea con esta cara Que da miedo Miedo Que da miedo Miedo Por fa' llévatelo malo Y enséñame a ser más bueno Por fa' Pero bueno Si se pone tierno y todo Tú sabrás Pero compadre Nunca te voy a dejar solo Porque un pacto con el diablo Dura pa' toda la vida Tú que no es ángel Si no la silla Yo te preste la mía Ya 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 me parecía Demasiada cortesía Yo quiero salir de esto Ya es que no veo la salida Pero no te compadezcas Porque la culpa fue mía Quiero que desaparezcas Y no vuelvas en la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!